¿Quieres aprender el manejo del peine y la tijera? ¿Qué son las secciones? Overduration, tu posición corporal y la tensión que debes hacerle al cabello en el momento de realizar cualquier tipo de corte. Te invito a que mire este video. Hola mis apasionados y apasionadas del mundo de la belleza. Mi nombre es Ana Vásquez y hoy voy a estar compartiendo con ustedes lo que es nuestro segundo video del primer módulo de técnicas de corte. Vamos a empezar con lo que es el manejo del peine y la tijera. Vamos a mostrarle la forma correcta en la que me he desarrollado en los años que tengo trabajando en el área de la belleza. Este es mi peine de corte. Tiene las celdas estrechas y las celdas anchas. ¿En qué me sirven las celdas anchas? Me sirven para peinar el cabello, para desenredarlo y posicionarlo y también me sirven este dientito que ustedes están viendo aquí que está a la mitad me sirve para yo hacer las secciones, las particiones, las particiones del cabello. Voy a mover mi maniquí delante de ustedes para que puedan ver más claramente. Voy a sostener mi tijera. Ahora les explico cómo sostenerla de esta manera. Si observan lo que les estaba explicando, tenemos en el peine lo que son las celdas anchas. Ellas me ayudan a peinar el cabello de mi cliente para no agredir el cliente, me permite mejor permeabilidad. Luego que yo realizo la sección en el cabello de mi cliente con los cuatro primeros dientes del peine, miren cómo tengo mi peine elevado. Vamos a buscar el ángulo que ustedes puedan verme mejor. Vamos a ver ahí si me ven un poquito mejor. Luego que yo, vamos a hacer la sección después del flequillo, sostengo mi peine a la mitad. Esto me ayuda a yo llevar el peine a la otra mano y me ayuda también a yo girar el peine cuando necesite girarlo. Muchas veces voy a utilizar las celdas estrechas para tomar lo que son las secciones en mis manos y otras veces voy a utilizar las celdas, los dientes más anchos para yo peinar el cabello y facilitarme lo que es el peinado en el cabello de mi cliente. Elevando el peine, vamos a decir que a 135 grados, solamente utilizo los cuatro primeros dientes de mi peine para facilitarme a yo hacer la partición y con este dedo empujo el peine con el índice. El índice es el que empuja mi peine, el que lo lleva. Yo no hago nada con el peine, lo hace el índice. Yo solamente lo posiciono para que el peine los cuatro primeros dientes, me agarren el cabello y con el índice de mi mano izquierda yo voy a llevar el peine o el peine al punto donde yo quiero terminar mi sección. dejando mi mano izquierda sosteniendo el cabello entonces yo procedo a peinar el cabello y a dividirlo cada uno para su lugar donde me crea la partición del cabello para poder hacer las secciones. este es un poquito del manejo de cómo ustedes pueden manejar el peine se sostiene con estos tres dedos mayor índice y pulgar estos son los tres dedos con los que voy a manipular el peine ahora bien luego que yo manipulo mi peine hago la sección en el cabello de mi cliente que yo quiero lo llevo de una forma correcta a mi mano izquierda con los dientes hacia adentro ¿por qué con los dientes hacia adentro? porque así cuando lo vaya a buscar me queda directamente práctico para proceder a hacer la siguiente sección por eso cuando lo guardo lo guardo con los dientes hacia adentro ¿cómo utilizo la tijera? ¿cuáles son los dedos que debo depositar mi tijera? ahí mi compañero me va a decir si se está viendo bien aquí en la cámara como ustedes pueden con el dedo anular que es donde va posicionado el ojal aquí el orificio de la tijera donde tiene el soporte este va donde es el dedo anular lo posicionamos en el primer nudillo del dedo anular con el dedo miñique lo estoy sosteniendo le hago un poquito de presión aquí lo sostengo y la tijera cerrada yo la llevo en dirección al tercer nudillo de mi dedo tengo tres primero segundo y tercero aquí aquí en el dedo anular yo la tengo posicionada en el primer nudillo y en el índice estoy ubicando que mi tijera esté en dirección hasta el tercer nudillo esta es la forma correcta de nosotros posicionar la tijera en las manos ahora con el dedo pulgar yo solamente voy a entrar la puntita del dedo no lo tengo que entrar entero solamente la puntita con la puntita del dedo hago presión a la tijera y puedo abrir y cerrar abrir y cerrar pero mis dedos aquí mis cuatro dedos miñique anular mayor e índice se quedan estáticos no se mueven solamente estoy moviendo el pulgar el pulgar es el único dedo que yo debo de mover en el momento de hacer el corte igualmente si yo volteo mi mano voy solamente a menear el pulgar no voy a menear estos cuatro dedos estos cuatro dedos siempre se quedan tranquilito solamente son para ayudarnos a sostener la tijera de esta posición en esta posición con este dedo ustedes la llevan hacia atrás aquí tengo mi tijera aquí tengo el pulgar volteo mi tijera si quiero cortar con la mano hacia abajo y comienzo a cortar con la puntita del pulgar no mucho solamente muevo el pulgar es el único que se mueve los otros dedos sirven para darmele soporte a la tijera igualmente vamos a hacer el siguiente ejercicio aquí de frente bien espero que esto lo puedan practicar en casa y constantemente a diario recuerden que la práctica hace al maestro ustedes puedan ir trabajando lo que es el manejo del peine y la tijera ahora como guardar mi tijera de una manera correcta para que no me agreda tanto a mi como estilista que estoy realizando el arte ni a mi cliente cuando tengo la tijera que la quiero guardar ahora voy a sostener el peine que hago yo saco el pulgar del ojal de la tijera quito el miñique y le doy la vuelta a la tijera y la coloco aquí esto me va a ayudar a que con estos tres dedos que le había hablado anteriormente mayor índice y pulgar yo sostenga el peine puedo manipular el peine teniendo mi tijera guardada en esta posición esta posición me ayuda una posición que me quede no sé si se me ve bien aquí que me quede fuera de la muñeca porque ahí puedo doblar mi muñeca y mi tijera está aquí no me va a cortar no me va a agredir puedo manipular el peine doblar mi muñeca y mi tijera no me va a agredir pero tampoco cuando voy a peinar a mi cliente no me va a agredir a mi cliente puedo pasar la mano por delante de mi cliente en los lados de mi cliente por detrás de mi cliente y la tijera no lo va no le va a agredir porque la tengo guardada hacia atrás ahora saco la tijera y vuelvo y la coloco en el pulgar vamos a hacer el siguiente ejercicio guardo mi tijera la sostengo con el miñique y la guardo saco mi tijera y la coloco guardo mi tijera sostengo el peine saco mi tijera y la coloco de manera correcta recuerden el miñique me sirve para yo tomar el control y el equilibrio de la tijera me la sostiene me le da un equilibrio un balance aquí con este soporte que trae la tijera y estos tres dedos me sirven para aguantar mi tijera mírenlo míren los tres dedos miren el miñique como entra y miren el pulgar como entra y solamente se mueve un solo dedo vamos bien hasta ahí llevo mi peine a la mano juntamente con la tijera puedo darle vuelta al peine ya sea que vaya a utilizar las celdas anchas los dientes anchos o los dientes estrechos ahora vamos a hablar de que son las secciones y en que me ayudan en el momento de realizar cualquier tipo de corte es una definición simple las secciones es la porción de cabello que se va a cortar las secciones más adelante le voy a presentar un ejemplo tenemos lo que son secciones vamos a hacerle el ejemplo aquí de este lado porque quiero que ustedes vean el ejemplo claro tenemos lo que son secciones sí aquí vamos la voy a hacer de frente para que ustedes puedan ver una sección vertical ustedes pueden ver aquí una sección vertical pueden ver ahí las secciones deben ser claras para nosotros luego entramos el peine y dividimos y peinamos siempre es importante cuando hagas una sección una partición que sea clara las secciones deben ser finas para que para luego que tú tengas la línea guía no se te pierda con la siguiente sección que tomas ahora le explico más adelante tenemos una sección vertical mire como me mantengo sosteniendo el cabello con la mano que llevó el peine que fue mi índice a veces se me olvida el nombre de los dedos no sé si a ustedes le pasa aquí tengo mi sección vertical también puedo tener una sección horizontal vamos a dibujarla vamos a ver si me quedó bien ahí una sección horizontal me quedó bien ahí mi compañero me quedó bien aquí la sección horizontal porque la estoy haciendo de frente a ustedes para que ustedes puedan ir apreciándola y ahora vamos a hacer una sección diagonal diagonal las secciones diagonales vamos a ver como yo se la dibujo primero peino y cabello en la misma dirección como voy a hacer mi sección y una sección diagonal se ve clara aquí se ve clara la sección muy bien mi compañero me dice que sí este video es para ustedes entonces tenemos tres tipos de secciones secciones verticales secciones horizontales y secciones diagonales estas secciones ustedes las hacen constantemente cuando están trabajando cualquier tipo de corte lo importante es que ustedes tengan los conocimientos de que sección están haciendo en el momento ¿por qué? porque en base a ella ustedes van a tener el resultado de la creación de la forma una sección afecta a lo que es el incremento o la reducción del peso del cabello del peso del cabello en el corte le explico por ejemplo en la parte de atrás del corte de mi muñeca de mi maniquí ella se llama Ana igual que yo es bueno siempre ponerle el nombre a su maniquí en la parte de atrás debajo del hueso occipital para realizar este corte hicimos secciones centrar vertical vamos a posicionar un poco la cabeza de mi muñeca de Ana hicimos secciones central vertical y cortamos a 60 grados pueden ver aquí cortamos a 60 grados no a 90 60 en las secciones aquí quitamos peso hicimos una graduación pero si ustedes observan aquí no quitamos peso hicimos una línea sólida en esta parte de aquí del corte de Ana se puede apreciar bien ahí tenemos una línea sólida aquí no hay elevación las secciones me ayudan aquí se hizo una sección en la parte de atrás debajo del hueso occipital una sección central vertical paralelas al crecimiento en un ángulo de 60 grados y fuimos obteniendo otras secciones donde las fuimos llevando al punto de la línea guía fuimos trabajando el corte luego que tenemos una sección central vertical tuvimos la siguiente sección vertical diagonal diagonal ahí vamos cambiando de secciones porque quiero el resultado de mi corte que en la parte de atrás tenga una graduación pero ya cuando va viajando al lateral derecho o al lateral izquierdo de mi cliente me va quedando una línea sólida porque las secciones van cambiando las secciones me ayudan como yo voy a sostener el cabello en este momento para poder desarrollar el corte es importante por ejemplo para desarrollar este corte luego que tenemos la primera línea guía que es mi sección central vertical la siguiente es vertical diagonal vertical diagonal y la siguiente es diagonal la siguiente puede ser diagonal horizontal porque es más ya se está acercando a lo que es una sección horizontal me voy a entender un poquito ahí ustedes pueden ver más o menos como nosotros vamos variando como a veces iniciamos un corte con una sección y las secciones que le siguen de acuerdo a la posición de las manos la posición del peine y la posición como entra la tijera las secciones van cambiando espero que le haya que le haya servido de mucho esta explicación cuando estemos trabajando lo que son ya los cortes que vamos a entrar en materia en el siguiente módulo en el módulo 2 de este taller ya ustedes van a ir teniendo una idea más clara de lo que le estamos explicando en el día de hoy hoy es solamente para que ustedes aprendan a diferenciar lo que es una sección vertical una sección horizontal y una sección diagonal para hablarle un poquito más un poquito mejor de lo que son las secciones entonces vamos a pasar a la pizarra bien ahora vamos a pasar a mostrarle un ejemplo de lo que son las secciones podemos realizar secciones en la cabeza de nuestro cliente cuando estamos trabajando un corte o cuando vamos a trabajar un corte ya sean secciones verticales secciones horizontales o secciones diagonales como le estuve hablando anteriormente las secciones nos ayudan a tener el control de la creación de la forma del corte de mi cliente ahora vamos a pasar a explicarle un poquito lo que es el over duration ¿qué es el over duration? el over duration es hacia donde yo muevo mi cabello el cabello tiene su nacimiento natural pero el over duration no ayuda a incrementar lo que es la longitud del cabello me explico si yo tengo una cliente que quiere el lateral más largo que el cabello que está en la nuca yo hago una over duration de este cabello lo llevo hasta la nuca y donde yo estoy llevando mi cabello aquí me va a quedar más corto pero cuando yo lo muevo hasta su nacimiento natural aquí automáticamente me queda más largo para eso nos sirven y nos apoyan nos ayudan a conocer lo que es el over duration a donde yo voy a direccionar este cabello para que cuando el cabello caiga en su nacimiento natural me quede más largo o si yo estoy haciendo un corte de capas y yo voy a elevar el cabello de aquí abajo hacia arriba yo estoy haciendo una over duration en un ángulo de 90 grados o de 180 grados yo sé que ya el cabello que viene de este punto hasta este punto me va a quedar más largo para eso nos sirven las over duration que son las elevaciones ahora vamos con las elevaciones y ahí voy a hablarle un poquito de las elevaciones las elevaciones nosotros podemos trabajarla hoy quise tener a Ana aquí con ustedes para que ustedes vean como yo en Ana tengo un corte a 0 grados un lateral y aquí tengo una nuca a 60 grados porque depende de las elevaciones que ustedes hagan en el cabello del cliente van a crear capas o van a crear graduación en este caso creamos una graduación y aquí no tenemos elevación tenemos una línea sólida por eso no tiene graduación pero ustedes pueden estar trabajando otro cabello de otro cliente otro tipo de corte donde ustedes tengan una elevación a 180 grados que va a pasar si yo corto el cabello de mi cliente en 180 grados que aquí me va a quedar más corto y los de abajo me van a quedar más largo y me va a dar un corte en capas esa es la diferencia cuando trabajo graduación el cabello va alargando de abajo hacia arriba y cuando trabajo las capas el cabello va alargando de arriba hacia abajo entonces las elevaciones nos ayudan a nosotros a crear capas o graduación es diferente espero que le haya gustado esta explicación ahora vamos a pasar a la pizarra para explicarle con una gráfica lo que son las elevaciones y para las elevaciones vamos a hacer una breve demostración yo tengo la cabeza de mi cliente no quiere escribir ok suponemos que esta es la cabeza de mi cliente vamos a tomar el punto de referencia aquí se supone que aquí yo tengo una sección dibujada verdad y voy a cortar a cero grado aquí estamos a cero grado si voy a cortar o voy a seccionar a noventa grado desde el punto de partida noventa grado y si quiero elevar el cabello de mi cliente en una sección a ciento ochenta grado entonces elevo a ciento ochenta grados bien también podemos trabajar a cuarenta y cinco grados sesenta grados ciento treinta y cinco grados depende de qué corte de qué elevación de qué graduación ustedes estén trabajando en la creación de la forma del corte que tenemos con el cliente eso son algunas técnicas que es bueno que ustedes las conozcan porque le va a facilitar y le va a mantener el orden el equilibrio de lo que es el corte que estoy desarrollando ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la posición corporal es importante dónde yo estoy posicionada cuando voy a desarrollar el corte de mi cliente si yo quiero hacer un corte de capas en el cabello de mi cliente o de graduación es importante que si yo voy a cortar venga hacia donde mí colocarme en una posición que yo lo pueda llevar hacia donde mí frente a mí para yo tener mejor manejo y mejor control del cabello no es correcto llevar el cabello hacia una dirección donde yo no tenga alcance y no pueda cortar si yo por ejemplo voy a trabajar un corte de capas redondas y yo quiero trabajar con mi cliente hacerle sus capas redondas en la parte frontal en la cara en el rostro yo debo de posicionarme delante del cliente la posición de las manos la posición del codo mientras más bajas están menos capas tiene el cabello de mi cliente mientras más altas están más capa más elevación tiene el cabello de mi cliente observen si la tengo debajo si mi codo está debajo y mis manos están debajo voy a tener poca elevación del cabello y voy a tener menos capas para el corte que voy a realizar la elevación el grado de elevación de mi corte va a ser bajo puede ser que sea de 45 grados de 60 grados pero si ya yo quiero trabajar un corte con una elevación de 90 grados de 135 grados o de 180 grados ustedes observan como la mano y el codo mi codo sube mientras más alto está mi codo en el momento de yo cortar el cabello hacia donde va mi tijera me va a quedar más largo esa es la importancia de nosotros saber y conocer cuál es la posición corporal que yo debo adaptar en el momento en que estoy desarrollando mi corte hacia donde viaja la tijera en el momento de cortar me va a quedar más largo y si mi mano y mi codo están hacia abajo me va a quedar más menos elevación menos graduación va a tener mi corte ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la tensión esa tensión que debemos hacerle al cabello en el momento de cortar el cabello esta parte es importante cuando nosotros estamos elegimos nuestra sección y vamos a hacer un corte a realizar un corte no podemos cortar sin tensión porque no nos va a ayudar a mantener la guía del corte que queremos desarrollar la tensión es importante cuando vamos a cortar pero ojo las tensiones nos crean graduaciones ¿por qué? si yo quiero cortar el cabello de mi cliente en este caso que tengo una línea sólida cuando estoy cortando esta parte donde está la línea no puedo hacer mucha tensión ¿por qué? porque si hago mucha tensión aquí entonces en el momento que yo corto y suelto mi cabello mi cabello puede subir también es importante que ustedes lo tengan pendiente en una textura riza cuando la estén cortando en una textura lásia también y depende que corte ustedes quieren realizar si lo van a cortar cero grado o si lo van a cortar haciendo una tensión como el cuero cabelludo de mi cliente es movible si yo hago mucha tensión corto el cabello en el momento que yo lo suelto ¿qué hace mi cabello? que sube entonces una tensión muy fuerte me puede crear en el corte en la forma del corte una graduación sin yo querer es importante cuando ustedes estén trabajando las graduaciones ahora vamos a las graduaciones ahí si hacemos una tensión precisa una tensión clara en el momento de yo cortar ¿para qué? para que la siguiente sección que yo haga y elijo y me posiciono y hago la tensión correcta yo poder mantener el control de mi corte de mis graduaciones esto es importante que ustedes tengan pendiente como le estaba hablando las secciones que realizamos en el cabello del cliente over duration conocer lo que es que me causa la posición corporal que yo debo de asumir con mi cliente en el momento de realizar el corte y la tensión que yo le hago al cabello en el momento de realizar mi corte la tensión es importante en el momento de crear una línea y en el momento de crear una graduación es importante que ustedes mantengan ese control porque en base al control que ustedes mantienen con los dedos el peine y la tijera y también la tensión que ustedes hacen les va a facilitar el resultado que ustedes esperan tener de la creación de la forma de ese corte que están desarrollando esto y mucho más ustedes van a seguir aprendiendo van a seguir practicando en los siguientes módulos que vamos a ir desarrollando en este curso técnicas de corte online te invito a que sigas disfrutando que sigas cada día aprendiendo las técnicas correctas para desarrollar cualquier tipo de corte y en el siguiente módulo ya vamos a trabajar con nuestro primer corte así que no te lo pierdas comenta comparte dale like y sigue nuestro canal